Mano atrás, mano en botonera, bebidas alcohólicas que se prefieren alcohólicas, eh, heladas. Iba a decir alcohólicas. Ok, vamos a repetir, bebidas alcohólicas que se prefieren heladas. La cerveza. La cerveza, ni lo pensó Tablero, ¿será la más popular? La cerveza, el 42% de peruanos, ¡sube al anémico! La saben, esta, la saben, la saben. ¡Vamos, sube al anémico! ¡Salud! ¡Un par más! ¡Vamos! ¡Porque yo! ¡Se nota que no me querés! ¡Se nota que ya no hay amor! ¡Eso es que ya no hay más que ser! ¡Vamos a jugar, muy bien! Ya me dio sed. Bueno, no tiene que responder, vamos, Johnny. ¿Bebidas alcohólicas que se prefieren heladas? Un Cuba Libre. Un Cuba Libre, qué paradójico, ¿no? Lo que Cuba hace menos es libre, pero el Cuba Libre lleva, ¿qué? Hielo, ron y su gaseosita. Ron, muy bien. Entonces, el licor sería ron. Tablero, señor director, ron. Muy bien. Jean Paul, bebidas alcohólicas que se prefieren heladas. Ahora sí lo voy a poner suspenso. Whisky. ¡Ay, ay, ay! En las rocas. En las rocas. Él sabe. Whisky, tablero. Está whisky. Nos pusimos finos, nos pusimos finos. Fabricio. Bebidas alcohólicas que se prefieren heladas. Pisco. El pisco, muy buena respuesta. Pisco y es peruano. Escúchelo bien. ¡Bien! Nacional. El pisco es peruano. De todas maneras. Siempre es importante recordarlo. Si por si acaso a alguien se le olvida, es importante recordarlo. Y no va a Chefel. ¡Ah, Chech! No es cierto. Muy bien. Dennis. Bebidas alcohólicas que se prefieren heladas. Veníamos con tanta viada, muchachos. Sí, con tantos tragos. Me quedo con mojito. Y el mojito tiene que... Una hierba buena, puede ser. Pero el licor, ¿qué es? El pisco. Bueno, con pisco el mojito sale muy bien, ¿no es cierto? Ok, el mojito. ¿Estaba mosquito o no estaba? No, pero no es pisco. El mojito lleva... El mojito ron. No, no está. No está. A ver. Es con ron. Ah, ya estaba. Es con ron. Es con ron. Johnny. Bebidas alcohólicas que se prefieren heladas. El vodka. Ajá, el vodka. Tablero. ¿Estará o no? Sí, está el vodka. Ahí, su boquita helado. Con su juicio de naranja también queda muy bien. Otra vez, otra vez lo voy a poner suspenso un poquito. Póngale el suspenso que quiera. Vamos con elegancia. Ahí, ahí, ahí. Suéltese, suéltese. Ya, dale, dale. El vino. El vino. Muy buena. Muy buena. ¿Usted es vinero? Vinero. Muy buena. El vino, tablero. ¿Estará o no estará? ¡No! ¡Uy, qué tablero están haciendo! Bueno, queda solo una, Fabricio. Escuchen, muchachos. Son 11.100 soles que podrían llevarse. Yo estaría parado de manos. ¿Sabes cómo estaría yo agarrado acá a la mesa? Estaría mirando el tablero. Estaría, pero me estaría jugando la vida, hermano. Fabricio, bebidas alcohólicas que se prefieren heladas. El Jägger. Ya dijo, el Jägger. Muy buena. Es de la generación de usted. El Jägger. Segundo error. Muy bien. Consejo de familia a las Pardadet para robar esta ronda. 172 puntos en juego. Qué momento, Dios mío. Jugamos por 11.100 soles el día de hoy. Dennis, mira el tablero. Dennis, bebidas alcohólicas que se prefieren heladas. ¡Sangría! ¡Sangría! Pero, ¿sangría lleva qué? A ver, tablero, igual me la juego. ¡Sangría! Hay que seguir las reglas. ¡Lo siento! ¡Lo siento! La sangría lleva vino. No voy a encuestar. Voy de frente con la respuesta porque son 172 puntos. Con lo que entiendo, pasarían a liderar el programa. GAPS. Consejo hicieron. ¿Consenso tienen? Obviamente. Queda solo una por descubrir. Una. ¿Y cuál es? Champán. Por 172 puntos y creo que es una respuesta ganadora para voltear el tablero y sumar todos los puntazos que están ahí, dijo Champán. Las Pardabé podrían liderar por 11.100 soles. ¿Está o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Chapán! ¡Es nada! ¡Ronda para las Pardabé! ¡Han robado los puntos! ¡Y suman 360! Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón tan alegre, que no paro de soñar, déjenete mi gente. Oh, eh, 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 oh, eh. Oh, eh, 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 oh